Todos somos changos, putos, putos changos Baila, diviértete, goza y vívelo Ponte a disfrutar, deja de mamar Que vida solo hay una, no te vayas a cagar Deja de chingar y ponte a pensar Que solo somos changos y que nadie es especial Si miras para abajo, tus pies encontrarás Luego mira, luce un chango y verás que son igual No importa cuanto tengas, la vida es algo más Quita todos tus prejuicios, ve a los otros como igual Todos somos changos, putos, putos changos Baila, diviértete, goza y vívelo Todos somos changos, putos, putos changos Baila, diviértete, goza y vívelo Todo un mundo que come Somos una cosita y a nadie le importa Y no trates mal también No seas mamón, culero, somos mejor que eso Que si le gustan los hombres Y a Ecto Que si le gusta la mota Que si ya se expresó Que si no viste de marca Que si le gustan las cosas en la casa Que si está gordito Se lo trae chiquito Si miras para abajo, tus pies encontrarás Luego mira, luce un chango y verás que son igual No importa cuanto tengas, la vida es algo más Quita todos tus prejuicios, ve a los otros como igual Todos somos changos, putos, putos changos Baila, diviértete, goza y vívelo Todos somos changos, putos, putos changos Baila, diviértete, goza y vívelo Y esta es la parte, que es la parte En la que tú me vas a enseñar a bailar como chango Te vas a enseñar lo mejor espacio de chango que tengas Venga, en tres pasos Libre, 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 libre Como quiera, 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 quiera Es así, es así, es así Si miras para abajo, tus pies encontrarás Luego mira, luce un chango y verás que son igual No importa cuanto tengas, la vida es algo más Quita todos tus prejuicios, ve a los otros como igual Todos somos changos, putos, putos changos Baila, diviértete, goza y vívelo Todos somos changos, putos putos changos Baila, divierte, goza y vívelo Te miras para abajo, tus pies es puto arado Y sumir a luz o un chango y verás que son igual No importa cuántos tengas, la vida es algo más Usa a todos tus prejuicios y a los otros como igual Te miras para abajo, tus pies es puto arado Y sumir a luz o un chango y verás que son igual No importa cuántos tengas, la vida es algo más Usa a todos tus prejuicios y a los otros como igual Todos somos changos, putos putos changos 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 Baila, divierte, goza y vívelo Baila, divierte, goza y vívelo Baila, divierte, goza y vívelo Todos somos changos, putos putos changos Todos somos changos, putos putos changos Todos somos changos, putos putos changos Todos somos changos Gracias por ver el video.